¡Muy buenas chicos! Soy Holes y nos encontramos en la selva de Tanan. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar el duelo de mascotas contra Vilciérnaga. Vamos a ver dicho duelo y sus características. ¡Vamos allá! ¿Qué mascotas vamos a utilizar en este duelo? Muy sencillo. Para derrotar a Vilciérnaga utilizaremos a nuestro Crominius con mordedura, aullido y oleada de poder. Utilizaremos en segundo lugar nuestro ídolo Anubisa con machacar, tormenta de arena y desvío. Lo utilizaremos básicamente para las dos mascotas que acompañan a Vilciérnaga. He puesto también la linterna encantada por si acaso. Hoy le acompaña Vilciérnaga, una mascota voladora y creo que la otra era tipo bestia. De hecho vamos a verlo ahora. Efectivamente, voladora y bestia. Recordad que estas dos mascotas son aleatorias. Cada día pueden salir de cualquier tipo. En este caso tenemos hoy estas dos mascotas. Yo me he puesto la linterna por si acaso. Como digo, vamos al duelo que es lo que nos importa y vencer a Vilciérnaga que es lo más importante. Muy sencillo con Crominius. Aullido y oleada de poder. No tiene más. Con eso ganaremos directamente a Vilciérnaga. Lo vais a ver. Vamos allá. Ya está, Vilciérnaga derrotado. No tiene absolutamente nada más. Ahora quedaremos a Crominius hasta que nos derrote. Utilizaremos en el momento que se recupere la mordedura. Vamos allá. Ya lo tenemos. Seguimos. No voy a intentar ni tirarle ya el aullido. Da igual. Y ahora podría sacar perfectamente la linterna y ganarle fácilmente. Pero voy a sacar el ídolo Anubisa. ¿Por qué? Porque como he dicho son aleatorias. Y yo os recomiendo como mascotas obligatorias el Crominius y el ídolo Anubisa. Por eso voy a utilizar el ídolo y no la linterna. Aunque se haga más largo. No pasa nada. Vamos a utilizar Tormenta de Arena. Como os he dicho, esta mascota utilizamos esta. Ahora luego desvío. Esto siempre igual. Tormenta de Arena, desvío y luego expande machacar. Cuando se van renovando los CDs los vamos utilizando. Machacar. El falla. De nuevo. Vale. Vuelve a fallar. Nosotros también. Metemos el desvío de nuevo. Renovamos la Tormenta. Ahí está. Cinco de vida lo hemos dejado. Machacar de nuevo. Con el ídolo siempre son combates muy lentos, como veis, pero siempre seguros. Nos vamos a asegurar el poder ganar. Somos débiles con el machacar a la Cresa. De todas formas, vamos a ir a por ella. La vamos a ganar. No va a tener mucha historia. Metemos desvío. Nos quitamos un ataque. Perfecto. Tenemos prácticamente la misma vida. Vale. Eso no contaba que lo iba a hacer, pero bueno. No pasa ni tampoco nada. Retiramos la Tormenta de Arena. Renovamos el CD. Perfecto. Desvío. No arriesgamos nada. Ya veis que es siempre lo mismo con el ídolo. Exactamente lo mismo. Estamos prácticamente a un ataque de ganar. Vamos allá. Y ahí está. Cresa derrotada y combate realizado. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado y que os haya gustado. Si es así, recordad, dadle a me gusta. Suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Y recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestro fansite oficial www.altertime.es Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao chicos.